SÉTIMA TENCIÓN SÉTIMA TENCIÓN SÉTIMA TENCIÓN SÉTIMA TENCIÓN El Colegio Militarizado Madrid nos trajo para hacer acondicionamiento físico, correr, hacer ejercicio, lo básico. Este tipo de dinámica, este tipo de acondicionamiento nos sirve para nosotros los jóvenes estar más activos cada día. Y el Colegio Militarizado Madrid se preocupa por nosotros y nos pueden hacer este tipo de ejercicios, correr, saltar, para agilizar nuestro cuerpo más que nada.